¿Qué es lo que más creo que es el trabajo? Yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento de intervuel, sin desintetizar, es creernos que vivimos en una tierra de posibilidades y desde la Diputación, desde los ayuntamientos, desde el Gobierno de Aragón y desde el Gobierno de España, pues dar solución entre todos a esas carencias que también tenemos. Creo que en estos cuatro años hay que resolver el tema de la comunicación, que hay otro problema que es el de las infraestructuras, infraestructuras básicas. La agroalimentación yo creo que es un potencial que tiene nuestra provincia entera, entera y completa. Y yo hablaría también ya finalmente del turismo, sin olvidarnos de las nuevas energías renovables que son en el futuro, lo cual eso dará actividad económica, mucha actividad económica y también generación de empleo. Pero también es cierto que entre los gozamos de una serie de ventajas, de valores, que lo tenemos que vender más, que lo tenemos que promocionar más. Lo tenemos que promocionar porque yo creo que este mundo camina hacia lo rural. Yo digo lo contrario de lo que dicen otros. En estos cuatro años yo me iría muy feliz si consiguiésemos avanzar en estos aspectos. Y promocionar, promocionar lo nuestro. Vamos a creernos, abramos los ojos, que es que somos muy pesimistas los tudodenses, muchas veces. Tenemos unos paisajes preciosos, o sea, tenemos un patrimonio que desearían tener otros, que no conocen en muchísimas zonas de nuestro país y mucho menos de fuera del país. Pues habrá que hacer también un esfuerzo en el tema de la promoción. Bueno, pues hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. A ti. Un saludo. Gracias.